No necesariamente el consumo de sodio o sal está asociado con la hipertensión arterial. Generalmente una de las recomendaciones es disminuir la ingesta de sodio en un paciente que tiene hipertensión arterial, pero como no sabemos cuál es la causa de la condición de la hipertensión, no podemos asumir necesariamente que es el exceso de sodio. Primero hay que evaluar a la persona y llegar a la causa de la enfermedad para poder corregir sus patrones, en este caso el consumo de sodio. Entonces no podemos involucrar simplemente con la reducción de sodio, así mismo va a mejorar su crisis hipertensiva. Hay otros alimentos y otras combinaciones moleculares que pueden desencadenar una hipertensión arterial. Por ejemplo, el exceso de carbohidratos y la combinación de carbohidratos es mucho más nociva para el endotelio y para el sistema que hace que nuestro cuerpo module las cifras de presión arterial. Por eso antes de quitar la sal o hacer una restricción de sodio, es más importante aprender a combinar las moléculas dentro de la alimentación molecular. Amplía esta información científica ingresando al portal alimentacionmolecular.org